Hola, yo estoy seguro que muchos de ustedes no saben que Colombia puede hacer sus propios radares. Eso lo vamos a ver en un segundo. Hemos entregado un sistema de radar aéreo táctico hecho en Colombia por la Corporación de Alta Tecnología CODALTEC, que es como quien dice el tanque de pensamiento científico de nuestras fuerzas militares. También un sistema de radar de superficie para intrusiones. Eso quiere decir que hoy Colombia está en capacidad de detectar por aire y por tierra intrusiones que antes solamente podían hacerse a través de equipos comprados en el mercado internacional. Nos ahorramos no solo dinero, sino que adquirimos tecnología que nos puede colocar en una posición ventajosa desde el punto de vista del mercado internacional. Además entonces de nuestros radares, también tiene hoy el país una capacidad nueva, que es este avión, este Hércules, con un sistema novedosísimo para apagar incendios, para combatir los incendios forestales que tanto han azotado nuestras cordilleras, nuestras praderas, nuestros llanos y que hoy tienen este enemigo. En la más nueva de las tecnologías, los territorios colombianos podrán contar con este avión, que hace por seis veces lo que un helicóptero Black Hawk puede hacer contra un incendio. Eso nos coloca en un sitio internacional bien interesante, será una capacidad también a disposición de nuestros vecinos. Muchas gracias, nos vemos la semana entrante.